El siguiente ponente, como sabéis, es José Carlos Pérez Martín, doctor ingeniero industrial del Ayuntamiento de Madrid, que nos hablará de la seguridad contra incendios de las personas con discapacidad en la adaptación de los establecimientos. Y nos dará una visión municipal, aquí en Madrid. Cuando quiera, José Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, le quería trasladar mi agradecimiento al Instituto Eduardo Torroja por la mala invitación que ha tenido para asistir a este prestigioso seminario. Y lo voy a hacer con la ponencia que estáis viendo en la pantalla, la seguridad contra incendios de las personas con discapacidad, la adaptación de establecimientos, una visión municipal. Considero importante el remitirnos. Voy a intentar no repetir conceptos que se han trasladado, pero hay algunos que entiendo que son especialmente relevantes. Y entiendo que es imprescindible acudir a la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que estableció el mandato de que el Gobierno aprobaría unas condiciones básicas de accesibilidad en diferentes ámbitos, entre ellos el ámbito edificatorio. Y para ello estableció un calendario de plazos para su implementación, un calendario de plazos para los edificios nuevos, para los edificios existentes, susceptibles de ajustes razonables. Ya en el 2003 preveía que los mismos se tenían que adaptar en la horquilla entre el 4 de diciembre del 2018 y el 4 de diciembre del 2020. Y el enfatizar en el sentido de que esta ley recoge la accesibilidad como un derecho fundamental de las personas con discapacidad. Fue aprobada en nuestras Cortes Generales por unanimidad de todo el arco parlamentario y sin ninguna alegación por parte de las comunidades autónomas. Esta ley es desarrollada en el Real Decreto 505-2007, en el que se establece el mandato de que se incorporen las condiciones básicas de accesibilidad en el Código Técnico de la edificación y que lo haga mediante un documento básico. A tal efecto, se aprueba el Real Decreto 173-2010, por el que se modifica el Código Técnico de la edificación para incorporar estas condiciones de accesibilidad. No lo va a hacer, finalmente, porque el legislador estimó que era mucho más operativo no hacerlo mediante un documento básico específico, sino que lo incorpora a dos documentos básicos, el documento básico de seguridad de utilización, que pasa a denominarse documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. Y, por otro lado, aparece una nueva exigencia básica, la novena, de tal forma que el documento básico con el requisito básico de utilización es modificado y se le incorpora como meta el mandato de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura a los edificios por parte de las personas con discapacidad. Por otro lado, y no debemos de olvidar, está el mandato de la salida. De tal forma que se incorpora en el documento básico de seguridad en caso de incendios, en el que no se producen modificaciones en sus exigencias básicas, si se incorpora en determinados artículos y en parte de la terminología, y aparece un capítulo nuevo en la exigencia básica 3, en la 3.9, evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. En consecuencia, está claro que hay un mandato para que los edificios sean accesibles y se puedan utilizar, reflejado en el DBSUA, pero también para que puedan salir enmarcados en el DBSI. En cuanto a la fecha que ha ido fluctuando con las diferentes normativas, finalmente el Real Decreto Legislativo 1-2013, porque se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, parece que ya lo fija con un carácter presumiblemente definitivo en el 4 de diciembre del 2017. En cuanto a los ajustes razonables y su concepto como tal, tenemos que estar a varias normativas, pero es importante enfatizar la Ley 8-2013, la famosa Ley de las 3 R's, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que establece una definición que estuvimos trabajando ayer reiterante con ella, la famosa de las 12 mensualidades, relativa a los edificios en régimen de ley de propiedad horizontal, pero a mí me gusta especialmente la parte de la definición que se refiere a los ajustes razonables, como las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada. El Código Técnico de la Edificación tiene una faceta que es realmente interesante y fue lo revolucionario de cuando salió, que es su enfoque prestacional, de tal forma que permite con absoluta libertad que el proyectista pueda optar por otras soluciones de las previstas en el ámbito prescriptivo, siempre y cuando consiga un nivel de seguridad igual o superior. Entiendo que este es un marco muy interesante en el que aplicar los ajustes razonables, en el sentido de que en muchas ocasiones no se van a poder aplicar, como tal, las medidas correctoras previstas en el DBSI ni en el DBSUA. Lamentablemente, el Código Técnico se limita a la habilitación del enfoque prestacional recogido en la parte primera, en su artículo 5. En ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid, como receptor en gran medida de un número muy importante de proyectos basados en prestaciones, y a tenor, además, del escenario que se nos avecinaba con la adaptación de los edificios en materia de accesibilidad, previo una figura que se aprobó en mayo del 2014, la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Se trata de la consulta urbanística especial sobre proyectos con soluciones prestacionales y esta consulta trata de regular de forma muy somera, pero por lo menos unas reglas del juego básicas, la vía procedimental de este tipo de proyectos. Precisamente, vemos que está destinada a los requisitos básicos, seguridad en caso de incendios y seguridad de utilización y accesibilidad. Su filosofía es que desde la etapa de concepción del proyecto hasta la finalización debe estar consensuada entre el proyectista y la autoridad de control. Establece una serie de reglas a seguir, que se han fundamentado en la guía de la SFPE, y en ese artículo 5 que establece, que habilita la opción de la vía prestacional en el Código Técnico. Rompe con el corset de la tramitación de las licencias, de tal forma que no está sometido a ningún régimen cerrado de plazos ni de requerimientos. Es enormemente flexible para poder abordar estos complejos proyectos. Aparece una figura muy novedosa, que es la tercera parte, una parte de reconocido prestigio, que en caso de que la autoridad de control, el técnico municipal, tenga serias dudas o un proyecto de especial dificultad o especialización, pueda acudir. Ella puede invocar la participación de una tercera parte especializada en la materia, que le puede introducir luz sobre la bondad de la solución presentada, medidas correctoras o directamente la inviabilidad del mismo. No tiene carácter vinculante. Y esta tercera parte es sufragada por el titular. Y va a resultar vinculante. Posteriormente, si se quiere incorporar al procedimiento de tramitación de licencias, pues en esta materia el criterio que haya adoptado el ayuntamiento será vinculante. Entrando ya en la adaptación en materia de seguridad contra incendios de nuestro parque edificatorio, en materia de accesibilidad, entiendo que se plantean muchísimas incertidumbres, bastantes problemáticas, que creo que lo primero es identificarlas para después poderlas abordar. En primer lugar, exponer que en nuestro entorno, en países de nuestro entorno, en múltiples ocasiones, lo que prevén es una adaptación, una mesurada a un entorno recogido en determinadas tipologías edificatorias, determinados usos. Nosotros nos hemos ido a todo el parque edificatorio, lo cual, simple y llanamente, es un reto colosal al que nos vamos a enfrentar. De tal forma que nos vamos a encontrar con casuísticas enormemente numerosas, muy heterogéneas, van a ser muy difíciles de sistematizar. Nos vamos a encontrar con edificios regulados con la ley de propiedad horizontal, que ya hemos visto determinadas reglas del juego en las que ya se están fijando y se está avanzando más. Pero edificios que no. Todo tipo de uso, comercial, pública, concurrencia, docente, administrativo, residencial, público, bla, 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 bla. Edificios construidos con normas de incendio, con lo cual, vamos a estar siempre próximos en cuanto a la evacuación de personas con discapacidad, pero un parque edificatorio tan solo en Madrid antes de la aprobación de la primera norma, que fue en el 76, la ordenanza primera de prevención de incendios del Ayuntamiento de Madrid, esta se aprobó en el 76, pues edificios anteriores a los años 70, pues hay más de 77.000 edificios. Entonces, un parque edificatorio, con una gran desviación respecto de las exigencias actuales en materia de seguridad contra incendios, que introduce una cantidad de incertidumbres enormes. Y luego, por otro lado, el nuestro patrimonio histórico. Si queremos aunar la accesibilidad con el respeto a los exigidos de nuestro patrimonio histórico, pues el reto cada vez va haciéndose más notable. Enfatizar en que las medidas de protección de las personas con discapacidad, creo que no se puede limitar a lo previsto en el apartado 3.9, evacuación de personas con discapacidad, y la seguridad de todas las personas se fundamentan en las seis exigencias básicas. Con el Real Decreto 173 barra 2010, lo que se hace es incorporar un añadido para el eslabón más sensible, para los ocupantes más vulnerables, de tal forma que es una carga aditiva respecto de las exigencias básicas. Esas seis conforman los pilares sobre los que se sustenta la seguridad. En consecuencia, la seguridad debe verse a la luz de las seis exigencias básicas. El limitarnos exclusivamente al entrar en el apartado 3.9 puede ser absolutamente risorio de cara a mejorar las condiciones de seguridad, incluso en muchos casos contradictorios. Es decir, yo voy a disponer una zona de refugio, habilitó una zona de refugio, se produce una emergencia, se quedan unas personas en la zona de refugio esperando su evacuación, ordenada, asistida, entran los bomberos y el edificio colapsa con todos dentro. Porque la exigencia básica, resistencia al fuego de la estructura, no se ha respetado. Extrapolable a número dimensionado de medios de evacuación, compartimentación, escaleras protegidas, etc. Bajo mi punto de vista, creo que debe realizarse una visión global de la seguridad del edificio. Creo que es obvio el indicar que las intervenciones para permitir la entrada del edificio por personas con discapacidad debería estar condicionada, en todo caso, a que también puedan salir en condiciones de seguridad. Es imprescindible concretar de forma clara qué son ajustes razonables para el acceso y para su utilización. Debe su A. Hay que concretarlo para que nos podamos mover en un marco jurídico con las menos incertidumbres posibles. Pero, desde luego, también hay que hacerlo en materia de la evacuación de personas con discapacidad. De tal forma que la figura que estáis viendo en pantalla de concepto de mejora de la edificación existente, estamos viendo el nivel que se exigiría a un edificio, un edificio nuevo, el nivel reglamentario, y estamos viendo un edificio existente de nivel bajo. Entiendo que la adecuación que se pide es una adecuación que supere siempre el nivel mínimo de seguridad admisible. ¿Quién fija ese nivel mínimo de seguridad admisible? Podemos tener una referencia del nivel reglamentario. Incluso, vía prestacional, yo puedo intentar conseguir un nivel igual o superior, pero ¿qué certezas tenemos? ¿Dónde lo tasamos ahí? El paso de este Rubicón, bajo mi punto de vista, es absolutamente clave. Y nos deberíamos enmarcar en actuaciones de ajustes razonables que estuviéramos en esta zona de aquí, de tal forma que estuviéramos dentro de superar el nivel mínimo de seguridad y no fuéramos a una carga desproporcionada. Pero, como no se module el alcance de esto, pues no es descartable que se produzca inviabilidad en la aplicación de estos intentos de adaptación, porque el proyectista o la autoridad de control tenga un exceso de celo y se vaya hacia ajustes razonables que sean absolutamente desproporcionados. O todo lo contrario, se obvie que no se analice esta segunda derivada, la de la salida, y nos quedamos en niveles absolutamente irrisorios, insuficientes para dar una adecuada protección a esta vulnerable ocupación. He hablado antes de la autoridad de control. Bajo mi punto de vista, la autoridad de control va a poner todo su buen hacer en tratar de facilitar el acceso y la utilización en su tramitación de los expedientes, pondrá todo su desempeño, pero es incuestionable que siempre va a primar la seguridad, de tal forma que, cuidado, porque por aquí podemos tener un nudo gordiano de bloqueo y creo que es importante identificar los puntos débiles, porque la autoridad de control siempre va a tratar de garantizar la seguridad de las personas, como es un requisito fundamental y es un requisito previo a todo, y pueden incurrir en responsabilidades civiles y penales y, evidentemente, tratar de salvaguardarlas. Dicho lo anterior, con el mayor ánimo constructivo de tratar de identificar cuáles son las principales problemáticas en materia de seguridad a las que creo que nos podemos enfrentar, creo que conviene por parte de todos el hacer propuestas, el poner el hombro, el arrimarlo y el tratar de hacer propuestas, el que investiguemos, el que veamos de qué recursos nos podemos dotar para tratar de conseguir viabilizar este noble propósito que tenemos y entre las propuestas creo que es fundamental y es quizás donde radica todo en la vida, en la educación. Entonces, entiendo que debemos de sensibilizar y formar en el ámbito preventivo a nuestra sociedad y ese ámbito formativo desde las escuelas infantiles hasta las escuelas universitarias. La materia que se aborda en el documento básico de seguridad de accesibilidad y utilización, en seguridad contra incendios, son materias complejas, la accesibilidad no es intuitiva, se requieren muchos conocimientos para los ajustes razonables donde van a haber medidas alternativas complementarias, se requiere saber cuál es el fondo que hay detrás de esas longitudes, de esas concreciones en el DBSUA y bajo mi punto de vista el nivel formativo de los proyectistas es reducido y el nivel de los técnicos municipales también es reducido, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo enorme todos por tratar de mejorar de forma sustancial. Creo que es fundamental extender los planes de emergencia y de autoprotección. La autoprotección de las personas con discapacidad no se puede improvisar, requiere una mínima formación, requiere unos conocimientos de cómo tienen que actuar tanto las personas con discapacidad como las personas que pretenden atenderles de una forma eficaz. Bajo mi punto de vista deberían incorporarse protocolos específicos para personas con discapacidad tanto en los planes de emergencia como en los planes de autoprotección y además entiendo que la norma básica de autoprotección, que recoge un catálogo bastante reducido de tipologías que entran dentro de la exigencia de los planes de autoprotección, lo deja prácticamente todo fuera, creo que habría que extenderlo de una forma proporcionada, pero a la totalidad de los edificios, incluso a las viviendas unifamiliares. Si queremos este propósito lo deberíamos descender de una forma, insisto, proporcionada al riesgo, de tal forma que se explicaran cuáles son los peligros en los que estamos sometidos en los diferentes edificios, porque es muy importante la casuística particular y la forma que podemos tener de protegernos. Esta es una de las medidas más eficientes que podemos tener en edificios que van a tener una enorme rigidez y que muchas veces no vamos a poder actuar sobre ellos. Pues por aquí, aquí se fundamentan en gran medida un incremento sustancial de la protección cuando la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Extender las instalaciones de detección de incendios. Las estadísticas que realiza la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos nos ha puesto en reiteradas ocasiones, año tras año de manifiesto, que el 80% de los muertos se nos producen en las viviendas. Y de ese 80%, nos vemos en el entorno del 60%, precisamente están ligados a la discapacidad, están ligados a personas que tienen más de 65 años. En consecuencia, es importante identificar dónde tenemos los mayores peligros para poder actuar de forma eficiente en las medidas que implementemos. Los sistemas de detección se han constatado en los estudios, en las estadísticas realizadas, como uno de los medios de protección más eficaces con los que contamos. Son de obligado cumplimiento en las viviendas, en los alojamientos turísticos, etc. En Alemania, en el Reino Unido, en la República Checa, en Bélgica, en Francia, desde el 8 de marzo lo ha hecho de obligado cumplimiento. La NFPA 101 así lo prevé. De tal forma que entiendo que nosotros deberíamos ir también hacia la implementación de los sistemas de detección en la totalidad de los alojamientos donde hayan ocupantes dormidos. Allí estamos viendo una campaña divulgativa del Ministerio de Vivienda francés con los cuerpos de bomberos. Se plantea una problemática importante sobre la implantación de los sistemas de detección porque entramos en las viviendas privativas, un tema enormemente complicado, a ver cómo se instalan, cómo se inspeccionan, el mantenimiento, etc. Francia lo ha ligado al sector seguro, enormemente interesante. Creo que nosotros deberíamos hacer una visión, un enfoque parecido y creo que deberíamos profundizar en la materia. Limitar el comportamiento ante el fuego de los materiales utilizados en la fabricación del mobiliario. Un tema bastante sensible. Y los bomberos ponen de manifiesto que son capaces de llegar cada vez antes a los incendios, pero que se encuentran con incendios cada vez más desarrollados y más virulentos. De tal forma que creo, si me abre, vamos a ver, a ver si soy capaz de abrirlo, que el enlace no lo ha hecho. De tal forma que se visualiza muy bien la problemática. En este caso hemos avanzado de materiales que se utilizaban en la combustión, o sea, en el mobiliario, de materiales fundamentalmente madera sólida, fibras textiles vegetales, a materiales que se utilizan sintéticos y materiales derivados del petróleo, plásticos, etc. Hemos visto a los bomberos prendiendo fuego en un ensayo a un salón de los años 70, como un mobiliario de los años 70 en Estados Unidos, y a un salón moderno, a un salón actual. Vamos a ver cuál es la evolución. Y vamos a ver muy gráficamente de lo que estamos hablando. Minuto 2.20, 2.25, 2.30, 2.40. Minuto 3.30. Bueno, ya se ha producido flash over, ya tenemos la combustión de todos los materiales involucrados en el salón moderno en el minuto 3.40. Y en el salón tradicional, en el minuto 29, nueve veces más rápido. En consecuencia, creo que debería de hacerse una campaña divulgativa para que la gente fuese consciente de los materiales que mete en sus viviendas, de los materiales que se utiliza con carácter general. Una campaña divulgativa, quizás fuese deseable que determinados mobiliarios, también en la etiqueta de sus características, nos hablase un poco de cuál es su comportamiento frente al fuego y, a lo mejor, como se está realizando en el Reino Unido, convendría una cierta regulación que introdujese una cierta lógica en estos materiales. Implantar sillas de evacuación. La evacuación de usuarios en sillas de ruedas es enormemente compleja. Cuando se produce un incendio, el usuario en silla de ruedas va a tratar de hacer una evacuación, una evacuación autónoma, una evacuación independiente, pero se va a encontrar con que el ascensor no es un medio de evacuación y no es un medio válido. La alternativa que le queda es el abismo para él, de tal forma que se le puede bajar por las escaleras. Insisto, no se puede improvisar esto, se requiere formación, porque a esta persona, en última instancia, lo que se la puede es terminar tirando y que resulte accidentada, y resulten accidentados también las personas que le están tratando de ayudar. Y, además, va parejo unas reducciones en el flujo de la evacuación de la escalera, incluso la posibilidad de bloqueo. En el ámbito del estado de la técnica actual, se han desarrollado ya muchos posibles medios para poder evacuar y para poder facilitar la evacuación de usuarios con sillas de ruedas. Y aquí tenemos una tipología de sillas de ruedas que se fundamentan en unos patines, unos patines que van frenando de tal forma que la persona que lo baja no tiene que ir haciendo la fuerza de retención, sino la fuerza de equilibrio, y se consiguen evacuaciones bastante más fluidas. Y es una medida que se implementa muy fácil en la edificación, en las escaleras, de tal forma que a los usuarios en sillas de ruedas, a las personas con movilidad reducida, podríamos subir nuestro nivel con la implementación en las diferentes plantas, en los edificios que, por su tipología, inviten a ellos, e incrementando ese nivel de seguridad y dotándonos de una media correctora adicional. Las escaleras en las zonas de refugio, en muchas ocasiones, en la tramitación de los expedientes, cuando estamos supervisando los proyectos, vemos que se produce una fricción entre estas, el dimensionado y el número de escaleras, y ni os cuento con las zonas de refugio, cuando tienes que indicar que se duplican, cuando hay hipótesis de bloqueo, se produce una colisión entre el máximo aprovechamiento que pretende la propiedad y el proyectista, con la adopción de estos elementos que son de obligado cumplimiento. Creo que debiéramos deshacer esa colisión, haciendo que ni las escaleras ni las zonas de refugio computaran a efectos de edificabilidad. La alternativa que nos da la normativa respecto a la evacuación de personas con discapacidad se fundamenta en la creación de zonas de seguridad relativa, de zonas de refugio. Una opción es, cuando se produce un incendio, el paso mediante una salida de planta accesible a un sector de incendios alternativo, donde van a quedar aquí los ocupantes, de tal forma que, posteriormente, mediante una evacuación jerarquizada, una evacuación asistida, en condiciones de seguridad, porque tengo unos elementos resistentes al fuego que me van a proteger, voy a poder realizar una evacuación en condiciones de seguridad. Otra posibilidad es la de las zonas de refugio implementadas en las escaleras, escaleras especialmente protegidas, pasillos, en las que voy a disponer de unas zonas específicas para que se queden las personas con discapacidad, de tal forma que no entren en colisión con la fluida evacuación por la escalera. Esto es un refugio, también que está previsto para su protección respecto del incendio que se produce en el edificio y pueden permanecer aquí en condiciones de seguridad, además en una vía que les va a permitir evacuar directamente en condiciones de seguridad y la asistencia de los equipos de primera intervención, de los bomberos, etcétera, etcétera. Protección pasiva, por poner una, conceptualmente, la vía en la que trabaja el código técnico, de lo que se trata es de un refugio frente a un incendio que se está desarrollando y se puede desarrollar completamente para la permanencia en condiciones de seguridad. Vamos a trabajar con muchas tipologías edificatorias que va a haber que adaptar, muchísimas, muchos edificios no se van a poder ajustar a esta tipología y otros no es deseable o el proyectista puede querer optar por otra opción. En consecuencia, debiéramos profundizar en otras posibilidades y entiendo que una opción en la que debemos de investigar es la opción, el planteamiento de que no se produzca este incendio y una vez que yo no tengo esta situación, ese elemento agresor, puedo prescindir de la zona de refugio. Profundizando en la NFPA, define zona de refugio con un carácter bastante similar al nuestro en cuanto a marco de protección pasiva, pero también prevé una planta en un edificio cuando este esté totalmente protegido mediante rociadores homologados y tiene por lo menos dos habitaciones o espacios accesibles separados entre sí por divisiones resistentes al humo. Hemos bajado un grado, ya no estamos hablando de resistencia al fuego, estamos hablando de resistencia al humo. Profundizando en la NFPA, introduciéndonos en los diferentes usos, vemos que para determinados usos, para determinadas tipologías, hace excepciones, de tal forma que habilita como zona de refugio los edificios protegidos en su totalidad mediante un sistema de rociadores automáticos homologado y que no deberá requerir de esos espacios y habitaciones protegidos frente a la invasión de humos. Y esto lo hace porque la NFPA reconoce como área de refugio a cualquier piso en un edificio protegido en su totalidad mediante un sistema de rociadores automáticos aprobado y supervisado. De esta manera, reconoce la capacidad de mantener controlado en el origen en el origen del incendio al mismo y la no emisión de productos tóxicos a nivel de tal que represente una amenaza para la vida de las personas. Entiendo que es una vía, la vía de protección activa muy interesante la que nosotros también debiéramos profundizar. no puedo obviar decir que la excepción de esas tipologías constructivas se refieren a los usos en el que nuestros edificios son mayoritarios. Uso residencial vivienda, uso residencial público y uso administrativo con lo cual nos puede dar un recurso enormemente potente. Y sin más, con el deseo de que con el esfuerzo de todos facilitemos que las personas con discapacidad puedan acceder y utilizar los edificios de forma no discriminatoria, independiente y segura, pero también que puedan evacuarlos en condiciones de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias. José Carlos. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si realmente has planteado como una opción la limitación de la entrada a las personas con discapacidad en un edificio por razones de su evacuación. Es decir, sería igual que decir no, las mujeres no pueden entrar. O sea, no se puede poner como una alternativa la posibilidad de que la persona no entre. Es decir, no, no, o sea, es que a partir de ahí he oído ya bastante poco porque me he sentido muy ofendido. O sea, que se ponga como una posibilidad limitar la entrada de una persona por razón de su discapacidad. Luego, así, se han hablado de otras medidas y tal. Creo que hay que empezar por eso porque me he sentido bastante, me he sentido mal que se haya planteado la posibilidad de no, las personas con discapacidad no van a entrar en este edificio si no las podemos evacuar. Deberíamos, entonces, sería igual que, o sea, creo que es algo que hay que tener mucho cuidado porque sí, sería una auténtica discriminación. Es decir, si ese edificio no puede, a lo mejor hay que plantearse otras medidas pero no la posibilidad de que las personas, de que algún tipo de persona por razón de su discapacidad no pueda entrar. Entonces, bueno, me ha hecho sentir bastante mal solamente que se plantea la posibilidad porque creo que hay una lucha muy importante y sería igual que, si lo dije, los funcionarios del ayuntamiento no pueden tener un, oye, ¿por qué? No, no. O sea, creo que hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de planteamientos porque eso sí que sería una auténtica discriminación. No ha sido mi intención el que ni usted ni nadie se sintiera mal. Lo que sí que planteo y de forma clara es que la accesibilidad debe de realizarse de tal forma que allá donde puedan entrar cualquier tipo de usuario pueda poder salir. Y la pregunta que se plantean es ¿van a poder salir de todos los edificios existentes, edificios que no sean diseñados con protección, o sea, con normativa de seguridad contra incendios, edificios que tienen un nivel de seguridad paupérrimo, edificios donde se les va a habilitar el acceso sin garantías y que probablemente las medidas que se tengan que realizar pues puedan resultar siendo a todas luces inviables a nivel técnico, a nivel económico, a nivel... Entonces, esa es una pregunta que la planteo, o sea, no pretendo dar una resolución y en ningún caso hago un pronunciamiento sobre lo mismo, sobre lo que hago es plantear el debate de qué ocurre con muchos edificios, incluso muchos edificios que en la actualidad no son accesibles, que se van a hacer accesibles, se van a hacer accesibles y que no ofrecen seguridad. A lo mejor esa es la pregunta, pero le voy a poner un ejemplo, un ejemplo de un edificio que conozco muy cercano, un edificio de gran altura en línea costera, trece plantas, uso residencial vivienda, un edificio que no es accesible y un edificio que en esas trece plantas está comunicado por una única escalera, una escalera comunicada con todas las plantas, sin ningún grado de protección. Bien, lo que exigiría la normativa actualmente es que debería contar con dos vías de evacuación, con dos escaleras. Las dos escaleras protegidas frente a la invasión de humos por escaleras especialmente protegidas, que ofrece un grado de protección notable. La única vía con la que se cuenta ese edificio no cuenta porque no se puede habilitar una escalera comunicada directamente por las viviendas en cuanto se produzca un incendio, va a bloquear directamente la escalera. Se hace ese edificio accesible que forma de evacuar a personas con determinadas discapacidades que van a tener una enorme restricción en su movilidad se pueden adoptar. con medidas activas como has hablado. Pero creo que la opción no es no vamos a dejar entrar un tipo de personas sino con medidas activas en este momento has hablado de que deberá estar dotado de medidas activas de extinción in situ. Hemos hablado siempre del concepto de ajuste razonable en ese sentido de que se entienda que eso no es un ajuste razonable. Bajo mi punto de vista todo pasa porque la seguridad debe ser prioritaria pero nos estamos moviendo en un marco realmente incierto en el marco de los ajustes razonables. Entonces, una vez que metemos en la ecuación la figura de la seguridad efectivamente debemos ir hacia esas medidas que den un nivel de seguridad suficiente ese nivel que se estaba marcando en la gráfica ¿qué ocurre cuando ese nivel que el planteamiento es técnica económicamente inviable etcétera ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no puede ser razonable aquello que impida a alguien entrar. Me parece bien el planteamiento. Entonces, desde ese momento ya no puede ser. Técnicamente es viable prácticamente todo. Coincido. Coincido. Entonces, a partir de entonces el problema es económico. Es económico, es técnico, es técnico, es del grado de protección del edificio. Hay edificios... O sea, estamos poniendo por encima la belleza de una escalera a la utilización de las personas de forma segura. No, pero estamos poniendo... Estamos... Por eso, es que ahí está el límite que creo que es importante y que creo que por eso quería sacarlo aquí el tema porque sé que ni usted ni yo tenemos la solución hoy. Lamentablemente. Tenemos que intentar buscarla, eso es. Lo que no quería es que quedase eso que realmente me ha revuelto, que la opción pueda ser... Bueno, pues a lo mejor lo que tenemos es que restringir la entrada de una tipología de persona. Me da igual que sea eso las personas rubias o los buenos conversadores. Me da igual. A estos no les vas dejar entrar porque... No, no, no. Creo que esa es la variante que no deberíamos de contemplar que es la posibilidad de que no entren una tipología de personas. Entendiéndolo y entendiendo el planteamiento desde su punto de vista, ahora póngase en el otro punto de vista en el sentido de que se presenten solicitudes de permitir el acceso y la utilización de determinados edificios pero que no se vaya a garantizar la seguridad de esas personas porque es técnica económicamente inviable y no se va a garantizar y usted es técnico municipal que tiene que informar eso. Obviamente, técnicamente hemos dicho que sí se puede. ¿Cuál es un problema de poner detectores? ¿Habrá que poner detectores? No, no, no. A ver, la problemática que se pueden plantear en determinados edificios hace que la realidad de hacer accesible en cuanto a contextualices lo que quiero decir de rampas, de ascensores, etcétera, sea una complejidad irrisoria en comparación con la compartimentación de una escalera, con sacar una segunda escalera, con reducir longitudes de recorridos de evacuación, con sacar mayores, con sacar vías de evacuación alternativa y nos encontramos con una casuística donde, reitero, para que lo abordemos ahora que estamos a tiempo y que veamos dónde puede estar el nudo gordiano de la problemática. El nudo gordiano realmente puede estar ahí en la tramitación luego de los expedientes. Se pretende meter a personas en una zona donde deberían de tener una zona de refugio y la estructura, tocar la estructura no es resistente al fuego y tiene que tener una zona de refugio. ¿Cómo lo abordamos? Entonces, por eso se están planteando otras alternativas pero siempre por supuesto superitado de cara al control municipal, de cara a los técnicos que tengan que informar eso a que se consiga un grado razonable de seguridad, un grado que en gran medida no está fijado porque está claro que la justa razonable no va a llegar al nivel de seguridad reglamentariamente exigido y un nivel bastante voluble que debemos de fijar con la enorme responsabilidad además que eso traerá parejo para todos. Es una problemática enormemente complejo y mi enfoque ha sido un enfoque claramente constructivo y entiéndalo en los términos en los que se está planteando en el contexto. El acceso es importantísimo, la utilización es importantísima pero su vida es mucho más importante respecto de un edificio determinado, mucho más importante y no olvide que terceros pueden incurrir en responsabilidades civiles y penales. Buenas, quería preguntar por qué en ninguna de las normativas actual se contemplan estos efectos ascensor de emergencia como antigua normativa. ¿Por qué no se plantea? Se plantea a partir de los 28 metros de altura está planteado en todos los usos en un uso hospitalario mucho antes, etcétera. Se plantea. Oye, hay una problemática importante es uno de los capítulos que quería haber abordado y que por temas de tiempo no me ha dado tiempo. Los ascensores de emergencia en primer lugar ponerlo en su realidad actual tienen una serie de desafíos técnicos tienen que estar compartimentados aguantar la agresión del incendio tienen que aguantar en su puesto de que tengas extinción automática pues todo ese agua un fluido eléctrico secundario una serie de requisitos técnicos que creo que están superados y si no recuerdo mal hay una ponencia posteriormente que es bastante interesante requisitos técnicos importantísimos superados y ahora requisitos del comportamiento humano de tal forma que por visualizarlo de forma rápida el colo son llamas tienes un incendio tienes un ascensor puedes evacuar con ese ascensor y las personas van a acudir ahí y cómo gestionas cómo gestionas esa evacuación quién decides quién evacúa quién evacúa y quién no evacúa incluso las personas con discapacidad que son las más vulnerables en esas situaciones se pueden producir situaciones profundamente complejas de cara al comportamiento fundamentalmente al comportamiento humano por eso está todo ligado a la autoprotección a la formación la evolución y bajo mi punto de vista por donde debiéramos ir por donde debiéramos ir ya se están haciendo no edificios altos edificios súper altos está considerado que a partir de 20 30 plantas no se pueden evacuar de forma razonable los edificios ni por las escaleras no se pueden evacuar y deberían habilitarse que no lo están en la actualidad en la actualidad la gestión la hacen los bomberos los bomberos ordenan la llamada al ascensor y lo gestionan desde dentro y ellos priorizarán como estimen oportuno evidentemente enfatizarán mucho en la evacuación de personas con discapacidad pero conducirán también muchas instalaciones en el apoyo a sus compañeros respecto a la lucha frente al fuego así es como está ahora una gestión de los bomberos que hará una jerarquización una priorización en virtud de cómo se está desarrollando deberíamos ir en la línea en la que se está investigando en los ascensores de emergencia en estos edificios altos edificios súper altos hacia una evacuación mediante ascensores pero eso lleva parejo un desarrollo técnico que creo que no va a ofrecer demasiados problemas y una educación una implementación del plan de autoprotección un saber estar de todos cuando se produce una emergencia que no es sencillo si se produce una situación crítica la mayoría de la gente va a intentar evacuar por el ascensor y pueden echar abajo el ascensor la célula no termina de cerrar y al final lo pueden terminar dejando fuera de servicio entonces está dentro de esa no improvisación en la evacuación y requiere todo un ámbito formativo en edificios que puedan estar claramente por usuarios comúnmente familiarizados con estas técnicas etcétera de acceso a ver donde pondríamos el límite me imagino un hombre una mujer en su vivienda con tres niños pequeños es capaz de evacuar con los tres a la velocidad o sea habría que dar casi un carnet de posible evacuable donde en función del edificio hablabas de la resistencia de la estructura pues habrá que calcular en el peor de los casos con la carga al fuego de ese edificio el tiempo mínimo indispensable para poderlo evacuar y a todos sus moradores hacerles una especie de examen de capacidad para ver si sería no sé es complicado yo creo que sería más fácil trabajar en prevención activa en medidas de seguridad y si un edificio tiene una situación tan precaria pues a lo mejor hay que demolerlo es una opción vamos a hacer las cosas la opción la opción que se plantea la opción no planteable es la de que no tengan un mínimo nivel de seguridad y ese mínimo de nivel de seguridad por eso está hablando de los recursos debemos de buscar cuantos más recursos mejor lo difícil es establecer ese nivel mínimo en función del usuario efectivamente ¿cómo hacemos eso? ¿quién hace eso? ¿quién ha sido la responsabilidad? en función del usuario en función del edificio del tipo concreto tenemos el ámbito reglamentario que me establece este nivel y yo qué nivel establezco ahora se necesitan directrices para que podamos trabajar con seguridad jurídica y con seguridad técnica y si no tenemos esas directrices porque como ocurra algo lo que te pondrá de manifiesto el juez o sea que usted lo había establecido aquí cuando se ha puesto de manifiesto que donde realmente debía estar es aquí y usted ha tenido una actuación técnicamente y luego también estaría a la libertad personal ¿no? de elegir o de elección es decir que todos pero no involucre a terceros no es malo y yo me puedo poner de salchichas hasta arriba sí, sí, sí pero que no se involucre a terceros con carácter general o sea hay un principio que prima que es el de la salvaguarda de la vida y es en el sentido no sé si no he sido lo suficientemente acertado para plantearlo en esos términos pero es el que prevalece y eso es lo que he querido eso es un tema muy conflictivo enormemente conflictivo y la verdad es que es difícil de eso sí, enormemente conflictivo no sé si hay alguna pregunta más bueno, pues muchas gracias José Carlos